...muy bien, me parece muy bien... ...sí porque cuando se trabaja muchas veces no se puede venir... ...si no es... ...cuando tiene festivos... ...así que me parece muy bien... ...la península está... ...se abre en algunos lados... ...eso ya está a la voz de cada empresa ¿no?... ...y también que beneficie al trabajador... ...pero ser positivo... ...pues sí puede ser positivo... ...claro que puede ser positivo... ...porque aquí en Melilla no hay sitio donde ir... ...y la gente yo creo que iría a esos sitios ¿no?... ...una vez que abrieran el sitio... ...pues la verdad que me parecía muy buena idea... ...porque como nosotros somos trabajadores... ...y salimos un sábado por la noche a las 10... ...y nos gustaría ir un domingo a comprar cosas y tal... ...pero no, todo está cerrado... ...y estaría bien la verdad que los domingos se abriesen... ...hombre, yo no sé, yo estaba en Francia... ...y todos los festivos están abiertos... ...los domingos también... ...y los festivos normalmente para los que son comerciantes... ...todo eso tiene que ser el lunes... ...porque si la gente... ...tiene sábado o domingo... ...que es festivo... ...pues la gente se va de compra... ...y si está todo cerrado... ...ah, pues me gustaría, sería perfecto... ...si sería positivo porque va a abrir muchas ventas... ...si ellos están de acuerdo en abril los domingos... ...si una elección de ellos también, pues entonces sí... ...está a los demás tampoco, a los demás comercios, ¿no?... ...pues mi eso mismo y muy bien... ...yo que aparte vengo a visitar a mi hija que soy de la península... ...y tenemos más tiempo de comprar por lo menos... ...fatal, no me parece nada bien... ...porque todo el mundo tiene el derecho a trabajar... ...pero también al ocio, a disfrutar de la familia... ...y eso, el abrir más veces al año... ...en festivos no va a recuperar comercio para nada... ...el comercio se recuperará de otra manera, no de esa. ¿Qué dice que los comercios abran, tenga la posibilidad... ...de abrir nueve festivos más al año? Me parece bien, pero no tiene ningún sentido... ...si no se arregla ante la frontera... ...es decir, aquí la cuestión es que... ...está muy bien que se abran todos los domingos... ...o sea, como si queramos abrir los 52 domingos del año... ...pero si no tenemos una frontera fluida... ...porque realmente el comercio de nuestra ciudad... ...necesita de la asistencia de la gente procedente de Marruecos... ...no tiene ningún sentido... ...por lo tanto yo creo que lo primero... ...antes de abrir nueve domingos más... ...lo que tienen que hacer es arreglar la frontera... ...que sea más fluida... ...a partir de ahí pues sí, sería lógico abrir esos nueve domingos... ...si no, no tiene ningún sentido.